¿Puede el S-500 de Rusia interceptar cazas furtivos de Estados Unidos y la OTAN? SINA describe con detalle las características del nuevo sistema de defensa aérea ruso S-500, basado en el complejo S-400. Sus ventajas incluyen una mayor variedad de misiles interceptores, un mayor alcance de detección y el número de objetivos que puede contrarrestar. ¿Y qué hay de la interceptación de aviones furtivos? Analizan los analistas militares chinos de SINA. ¿Puede el sistema de defensa aérea ruso S-500 interceptar cazas furtivos? Dos detalles darán una pista de la respuesta. Recientemente se informó de que el sistema ruso de misiles Tierra Aire S-500 ha entrado en la fase de producción y ha alcanzado con éxito un objetivo a una distancia de unos 480 kilómetros durante los disparos de prueba, estableciendo un nuevo récord de alcance de interceptación de misiles. El rendimiento del S-500. El sistema S-500 es un nuevo tipo de sistema de defensa aérea y antimisiles desarrollado por Rusia sobre la base del complejo S-400. En comparación con el sistema de defensa aérea y antimisiles S-400, el S-500 tiene las siguientes características notables. En primer lugar, una mayor variedad de misiles interceptores del sistema, así como más métodos de interceptación. En la actualidad, el sistema ruso S-400 en alerta puede llevar 8 tipos de misiles interceptores, entre los que se encuentran el 48N6DM, el 9M96E, el 9M96E2, el 48N6 y el 40N6, que cubren los niveles de baja, media, alta altitud, bajo, medio y largo alcance. Los misiles interceptores se complementan entre sí y forman una barrera de defensa aérea completa. Además de ser compatible con el lanzamiento de los mencionados misiles interceptores, el S-500 también puede transportar dos nuevos misiles, el 77N6N1 y el 77N6N. Los tipos de misiles interceptores que puede llevar el nuevo sistema son más numerosos y variados, y los métodos de interceptación correspondientes también son mayores. En segundo lugar, se aumenta el rango de detección. El sistema S-400 tiene un alcance máximo de aproximadamente 400 kilómetros, y el alcance máximo de detección del S-500 puede ser de hasta 600 kilómetros. Se dice que el misil interceptor 77N6H utilizado con el sistema S-500 utiliza un motor de cohete de propulsión sólida de tres etapas con una velocidad máxima de vuelo de 7 kilómetros por segundo, un alcance máximo de 600 kilómetros y una altitud máxima de 185 kilómetros. Puede utilizarse para misiones de defensa de misiles estratégicos e interceptación de misiles hipersónicos. El misil interceptor 77N6H1, que también puede ser transportado por el S-500, utiliza un motor cohete de propulsión sólida de doble etapa. Está diseñado para su uso en defensa aérea de largo alcance, con un rango de 400 a 450 kilómetros y una altitud de disparo de 30 kilómetros. Cuando se utiliza como antimisil táctico final de medio a bajo alcance, el misil tiene un alcance de 200 kilómetros y una altitud de disparo de 70 a 90 kilómetros. En tercer lugar, ha aumentado el número de objetivos que el complejo puede contrarrestar. El sistema S-500 no sólo es capaz de interceptar aviones, misiles de crucero y misiles balísticos tácticos en la atmósfera y fuera de ella gracias a una gran acción.